Con un tema nuevo Para que lo graben mi comandre Raúl Sonideros en Movimiento TV Harry Potter ¿Qué te pasó en la cabeza Harry Potter? El famoso Harry Potter Sonideros Latino TV desde Puebla, Capital ¡Vámonos, avanzamos hoy! ¡Ánimo señores! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Aquí no se sabe! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Panía, panía, 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 panía Y que venga Bienvenidos hoy, maldita Panamá Que hay la vida, mal cosas, todas las arrecadas Porque entre el cielo y el infierno, simplemente Y en el tiempo y en el tiempo y en el tiempo Y que venga ya, fenómenos locos, de por vida La chila apostólica, el pinche minuto De la Sate, Colombia El día del Calvín, uno comando la nueva ¡Chao! Quince, año 97 Dios más manía, Dios más manía Vamos, somos feyes Paña, paña Paña, paña, paña Paña, paña Paña, paña Paña, paña Y ya Baila la río Sube, sube Y que venga, que venga yo Y sea, año 97, escúchalo con Peñe, yo para una mía Y sea, ya se te borró, pero tú tienes ídolos, pequeña y hermosa, vení Me toquen las chicas del sabor, y el gol famoso fue los mix Más cabrón, y las tóxicas de Metruel Y sea, a mí no me dejele, ahora, escúchalo, chica, chus, San Luis Botoxí Tomásito Roja, a mí no me dejele, producción de Lomar, y esta noche La O, Panía, y ya, David, la mala mujer, producción de Basket La O, sabe, sabe, paña, 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 paña Y que venga, que venga yo Pani Y sea, Rupi sabroso, a vos, bienvenidos hoy, San Luis Botoxí Llegó el show Pani Para el rey de su pueblo de Catra, puro veneno, San Luis Botoxí Música Y esa noche, el de su pueblo de Catra, puro veneno, San Luis Botoxí Y ya, el de su pueblo de Catra, puro veneno, San Luis Botoxí Y ya, el de su pueblo de Catra, puro veneno, San Luis Botoxí Cien Ahora, que baile calavera, que baile calavera No te luta más, aplácatelo Y yo, Juanita Y yo, el poño, pago yo Bienvenidos hoy, agoniza se va Y yo, a la finalización de siempre que la vida Para lo que Dios pide, por los siglos de los siglos Hasta que Dios lo decida Que venga, que venga, chancho Saban, las tóxicas y el fin Sambul, jodí, el nalón Siempre fania, y dírenle nada más Si el baile, sabe, sabe Pania, 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 pania De Isa, y cabalga el salón Pania, no brinda el 7 Saban, llegaron los campos otra vez En el noche y cora Pantamacera, el poño, Henry Presa, y vinagro, ardiendo del salón Y sal, en el 97 Lo que nos pide, ahora Pania Pequeño yuyino Lupita pasó Para la radio Pumacito roja Pedito vino Y que baile El gachito, bonito, palacuau El famoso pollito Este no es prato Esta noche Para el señor Hugo Marí De la empresa Camesa Ahora Para mi amor, amor, amor Mi linda espera Mi hermosa princesa Mi linda y feliz Con esos viejos Sonido de rumba Con el sabor Recordando Al que me peda De bañar las nubes hasta lleno Llame, llame Bañe, bañe, bañe Bañe, bañe, bañe Bañe, bañe Impresionante